Cuando me abría de la nostalgia, y no reconozco amigos Cuando me abrace la locura, cuando el trinco de vida sale la cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tu Resistiré, perdido frente a todo, me volaré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Soy como el trinco que se dobla, pero siempre sigue bien Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás perderé Y aunque los sueños se me rompan en vez Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré